La diva, la caballota, pone en su sitio a una persona que la emprende contra ella criticándola por su transformación física. ¿Qué le dijo? De eso hablamos ahora en Efe Radio. Lo dijo Junior Muñiz. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a mi canal. Esto es Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Así como las redes sociales sirven para que los artistas hagan sus enlaces en directo con sus seguidores para compartir sus alegrías, sus últimos sencillos, darle promoción a sus nuevos proyectos, lanzamientos y hasta asuntos personales. A través de esos mismos medios se reciben ataques y burlas. Hay gente que se burla, como lo fue el meme que se publicó dedicado a la cantante urbana puertorriqueña Ibicuin. Sin embargo, la misma artista aprovechó esta tarde para en su propia cuenta de Instagram publicar la foto en la que salen dos imágenes de ella junto a la frase despectiva. De este modo despotricó contra quienes se burlan mientras afirmaba que la mejor decisión de su vida fue quererse. La intérprete aprovechó para enviar un consejo a otras mujeres. Escribió lo siguiente. Payaso, tú que me hiciste este meme, nadie merece que conviertan su transformación en chiste y burlas. Nadie debe incitar a la mofa e insultos para ganar la atención y para ganar seguidores en las redes sociales. Tapé tu nombre porque mientras tú obtienes share de parásitos compatibles con tu putrefacción emocional, yo posteo el mismo meme con orgullo porque la mejor decisión de mi vida fue quererme, convertirme en madre, dejar de fumar cigarrillos, ir a dermatólogos, a clínicas de estética, buscar ayuda de profesionales y tomar el control de mi vida. Ahora puedo gritar al mundo que este mujerón no se dejó ni se dejará caminar por encima jamás. Así publicó la cantante contestándole a la persona que publicó el meme, quien además ha usado sus redes sociales para levantar su voz acerca de la violencia de género. Mientras tú me llamas Mari, yo me autodenomino como la presión del bloque. Así me quiero, saludable, atractiva, maravillosa, próspera y feliz. Luis le escribió la diva. Ciela, no le des a nadie el poder de arruinarte un momento que decidiste regalarte. Has hecho mucho por llegar hasta aquí. Tu corazón escucha todo lo que tu mente le dice. Procura abonarte apropiadamente siempre. Culminó la comunicación del artista, quien el pasado mes de abril fue parte de un grupo de intérpretes para presentar el concierto virtual Urban Divas United. De inmediato, la publicación contó con reacciones de apoyo y comentarios de sus seguidores y de personalidades como Milly Correter, Leslie Grace, Cheska, Jackie Fontanes, Natalia Rivera, Isma y Linet Chico, entre otros, quienes le expresaron palabras llenas de elogio y de aliento. Señores, como dije, las redes sociales son muy buenas. Se comparte, se habla con amigos, se hace publicidad, se hacen cosas grandes, pero también se utiliza para hacer daño. No utilice las redes sociales para hacer daño, úsalas para crecer. Lo dijo Junior Muñiz.